muy buena gente y veréis el entorno un poquito cambiado y nada estamos aquí con Alex Chavarría un buen eléctrico que me llega aquí a puro gancho y nada vamos a descubrir un poquito su zona su zona es la zona de Arbucias y la verdad que yo he visto en algunos vídeos bastante buenos trails que tienen muy buena pinta eso sí ya me ha dicho que las subidas son bastante largas vamos a hacer unas tres bajadas 3 bajaditas unos 36 kilómetros 1500 es lo que él prevé así que subidas bastante largas así que nada vamos subiendo porque me llega puro gancho no tengo mucha ganas de hablar vamos para arriba bueno ya estamos aquí arriba de la primera bajadita y mira aquí tienen los datos como podéis ver a ver si se ven 46 minutos 5 kilómetros y medio y 512 metros del nivel para la primera bajada al principio de la subida lleva un poquito acojonado porque picaba bastante igual como me lleva gancho lo voy a pasar mal y no voy a reservar fuerzas pero al final no pero al final se mantiene bastante la la el desnivel no es tan como se dice no hay tanta inclinación y se sube bastante bastante a gusto eso sí pues se tarda un poquito lo que hay así que vamos a bajar cuál es esta bajadita esta se llama la cortina la cortina guapa esto que se con su flor de la mejor cita aquí o es la más lo verás vale flora se guay bueno buen terreno hablando esto hay buen grip bueno de locos eh hay que tener cuidado con las piñas que están en medio pero muy guapo ahora está un poco escalpada a la derecha vale guapísima cabrón eh no me has parado tan guapa aún queda no? rapidita canera guapísima guapísima este es el primer tramo ahora nos quedan dos más o tres más dos tronitos más no? ostia ¿te la hemos seguido? si si yo de físico de momento voy bien la piedra la piedra ah vale si estamos acá le vamos a traer hay aún arriba de locos ¿eh? es larga si haces el tirón pues aún queda... nos paramos pero aún queda un cachito guay no sé si recortar por aquí vamos a recortar por aquí que haremos menos subida hemos terminado este cacho podríamos hacer los tramos más pero luego tocará subir mucho más mucho más no vamos a hacer eso si yo por mí lo hacemos entera venga esa es vamos a ver canelisima sinceramente de lo mejorcito que he hecho este año me ha molado mucho pues ahora te queda todavía un tramo bueno, dos tramos muy bestias pero sigue o... no, ahora subimos vale, ya se ha acabado nos quedan dos subidas y dos bajadas y sobre todo gente para temas neumáticos hoy por ejemplo tenemos terreno seco pero el terreno está blando, entonces un neumático así con bastante taque agresivo y con los tacos un poquito separados, como si fuese un neumático de barro va bastante bien, porque se clava mucho en la arena suelta, en terreno blandito, y la verdad que me ha ido de lujo, adelante llevo el Scorpion, el Pirelli Scorpion S atrás llevo el Scorpion R que como no se ve tengo un taqueo así un poquito menos agresivo menos alto pero la verdad que tiene muy buena tracción a la hora de bajar y voy de coña está jodido está jodido que flipas pero agua no tiene pinta no aquí hay agua pero voy a saber que es raro ya ya no, porque es del perro del gato yo no lo he visto que es de la pinta hay una fuente ah no que tiene es de las mangueras y aquí está pues eso es de la pinta jajaja jaja pinta que mire jaja nada, pues yo aun tengo un poco si quieres voy a estar aquí aquí jajaja jaja quinta que mire voy a estar aquí aquí espérate no, aquí está más seco Está potable, ¿no? Está más duro ¿Ves? Sí A ver, como mucho, unas cagarrinas y poco más Este es el hotel, ¿no? Ya hemos llegado arriba de la segunda bajadita Por fin Nos hemos perdido un poquito Y aquí tienen las estadísticas 21 km 954 metros del nivel Y como podemos ver hay un hotel Que al final no lo pudieron construir Pues me ha contado Alex Que los permisos del ayuntamiento se los echaron para atrás Justo cuando lo estaban construyendo Y un putadón Así que nada, ahora toca disfrutar de la bajadita Vamos a ello ¿Qué bajadita toca ahora? Esta se llama Von de Jobs Von de Jobs Antigamente aquí había lobos y una fuente supongo Seguramente Pues vamos a darle gas Vale Vale Pues vamos a darle a Von de Jobs Von de Jobs Von de Jobs Bien 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 Dios, nos vamos apartando las piedras Wow, que mal he trazado Me he pegado un colectazo, no he abierto la derrida, seguro Es que he metido una línea que yo me he pensado que era por dentro, pero de golpe ha sido como una afiladora No me ha pillado nada, aún queda, ¿no? Sí, aún queda la bajada, y aún queda esa guapa la que falta Vamos para abajo, viajes del oficio Vamos para abajo, vamos para abajo Y ahora sí que ya me ha río harto ¿Se finí? Se finí Guay, muy guapa, ¿eh? Ya se me ha pasado el dolor, pero joder, me ha reado bien, ¿eh? Porque era piedra porosa de los cojones Caer en blando es como imposible en esta puta bajada, tío Ya Todo, todo, pero muy guapa, ¿eh? Vámosla, vámosla Bueno, ya hemos acabado la primera bajadita Y ahora vamos a remontar a la siguiente, que también tiene unos 500 metros de desnivel aproximadamente Y, por lo que nos dice Alex, es su favorita Así que vamos a ver qué tal es esa bajada Porque la verdad que de momento no me han decepcionado las dos primeras Así que vamos subiendo Nada, gente, así que sí que se sube bien Estamos remontando para la última subida Ya que son las 3 de la tarde Al final vamos a comer un poquito tarde Y así llegamos un poco pronto Así que vamos para arriba Ya hemos llegado aquí a la última bajadita En teoría la mejor, la favorita de Alex Así que vamos a ver qué tal Ha costado, ha costado Nos hemos remontado un poquito Pero al final se ha quedado sin batería Bueno, casi casi sin batería Está sufriendo ahí Pero bueno, es lo que hay Merci por remontarme Y ahora toca meterle candela bajando Vamos a ir ¿Cómo se llama esta? Tuvo ganse de buchaos Tuvo ganse de buchaos Yo, pronunciación fatal, pero... Perfecto Pues abrimos suspensiones Y pa' jao Vamos a darle palazo Saltito por aquí De momento está empezando muy bien la bajadita Así anchita Vale Vale Están andando guay Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, están cortando bosques No tenemos suerte hoy, ¿eh? Ya, tío No sé qué dicen, tío 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 ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sonido Tito 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 La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya está? Está rota pero guapa En el tubo ese Candela guapa Ya hemos terminado la ruta Al final ha sido una ruta bastante exigente Porque Por aquí tengo los datos Y han salido 4 horitas 22 39,2 kilómetros en total Y 1629 metros De desnivel Son las 4 menos 20 Y tenemos un hambre que ni te lo imaginas Si alguien quiere hacer esta ruta Que sepáis que salimos De la casa que él tiene aquí en Arbucias Así que yo os recomiendo que Aparquéis en el pueblo Un poquito más abajo ¿Vale? Una pista que veréis que Al llegar aquí Pero ya si ya enlazáis Con esta pista de subida ¿Vale? Así que Nos vemos en el próximo vídeo Tener muy buen día gente Y hasta la próxima ¡A darle gas!